Hoy 2 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria es una advocación mariana de la religión católica que tiene su origen en Tenerife España su etimoligia deriva de candelero o candela, de ahí por eso se sincretiza con Yanzacuaje en nuestra religión de Oruba es la dueña de las puertas del cementerio de la centella y los remolinos muchas felicidades a todas las candelarias o hoy en el día de su santo y a todos los homo y a hoy más que nunca le pedimos que con sus vientos arrase con toda la maldad del virus y toda enfermedad a C. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!